Marcelo Tinelli es uno de los famosos que más pasión futbolera siente Es vicepresidente de San Lorenzo y en diciembre de 2015 fue candidato a presidente de la AFA, aunque luego desistió tras la vergonzosa votación fraudulenta Comúnmente suele compartir a través de sus redes sociales todo lo que siente por el fútbol, incluso las cosas negativas En este caso, el conductor del Bailando por un Sueño dejó muy en claro su postura con respecto a las últimas informaciones acerca del Superclásico Con el mayor respeto para el TED Arroba con Mebol, Alejandro Domínguez, quiero decirle que es una locura jugar hoy un partido, cuando 5 HS antes, hay un jugador con un problema en un ojo en una clínica y tres más siguen con vómitos, tuiteó Marcelo junto a nota que aseguraba que el partido se jugaría hoy a las 17 horas ¿Realmente se puede jugar hoy, con un jugador en el sanatorio, a 5 HS del comienzo del partido? Signo de interrogación cadena de despropósitos, agrego Pero eso no fue lo único, el presentador también compartió varias notas poniéndose de acuerdo con quienes piden suspender el partido dada la gravedad del asunto ¿Estoy leyendo malo dice una piedra? Insólito, declaró junto a el pacto de caballeros que firmaron Domínguez, Donofrio y Angelisi Ya desde ayer, cuando ocurrieron los graves incidentes en el Monumental, Tinelli había estallado de furia ante los graves hechos ¿Qué vergüenza todo? Piedras al micro, gas pimienta, jugadores heridos, barras y policía enfrentándose en la entrada al estadio Bochornoso, comentó muy indignado en aquel momento Además, el mediático hizo eco de muchísimos de sus fans que protestaron ante la dura situación de la Copa Libertadores Gente, si un jugador de boca no puede jugar ¿Cómo mierda se va a hacer hoy el partido? Posta ya ni ganas de nada. No es fútbol El gobierno es responsable de haber arruinado todo con un operativo que fue tan malo que no pareció error Y la presión de Conmebol es una vergüenza, fue uno de los tantos tuits que republicó de sus seguidores Laurita Fernández Laurita Fernández publicó la primera foto junto a Nicolás Cabré Laurita Fernández y Nicolás Cabré se conocieron durante los ensayos de su hogar En aquellos momentos, según confesó la actriz No eran pareja Pero cuando terminó la temporada comenzaron a hablarse y el amor floreció Ahora, luego de varios meses juntos, la bella intérprete hizo su primera publicación evidenciando su amor En su cuenta de Instagram, Laura compartió la primera imagen de ambos como pareja Es una foto en blanco y negro donde ambos aparecen muy sonrientes Al pie, la jurado del Bailando 2018 puso un corazoncito Recordemos que Laurita había posteado con anterioridad un video de su hogar donde ambos aparecen Sin embargo, esta es la primera vez que comparte algo tan íntimo Yo iba a trabajar y, de verdad, ahí no tenía ningún tipo de vínculo extra ni con él ni con nadie de la obra Que no hubiese estado mal, pero no sucedió Y me parece bien aclararlo, más que nada porque yo también estaba en una etapa de transición Me estaba separando, de Fedeval, y mi cabeza estaba ahí, así que no quería que se mezclaran las cosas Había explicado anteriormente sobre el inicio de su relación Y agregó, me imaginé como muy negada por mucho tiempo Y no me esperaba hoy sentirme bien, confió No esperaba sentirme de esta manera No busqué nada De hecho, mi plan era completamente diferente Pero hoy me encuentro de esta manera y es el estado más lindo en el que puedo estar Por eso, cuando me preguntan cómo me siento, digo que muy bien Porque de verdad, me siento bien Se dio de encontrar a quien me haga sentir bien y a quien yo pueda hacer sentir bien también No pueden impedir que le tiren piedras a un micro, pero bet Polémico tuite Jorge Real Luego de los incidentes que llevaron a la cancelación de la final de la Copa Libertadores 2018 Entre Boca Juniors y River Plate, muchísimos famosos de la farándula salieron a cuestionar la situación Marcelo Tinelli, por ejemplo, siguió el minuto a minuto e hizo eco en su cuenta de Twitter Pero no fue el único Entre todos los famosos que se quejaron de la situación, Jorge Real fue uno de los más polémicos El conductor de intrusos manifestó su vida en su cuenta de Twitter Donde no tuvo miedo de oponerse a varios políticos muy importantes y los arrobó Responsabilizándolos de lo que pasó ayer en Núñez con el micro y jugadores de Boca Apenas se conoció la noticia sobre la agresión al micro de Boca periodista, fanático de River, fue muy claro con su opinión al respecto Real se puso a favor de los jugadores de Boca y comenzó a recopilar material de lo que estaba pasando y a brindar información desde su perfil personal De hecho, contó que se tuvo que ir del estadio indignado por lo que había pasado con el clásico rival de su club Dejó de importar el partido, el resultado, la fiesta y la copa Me tuve que volver por los incidentes Se me fueron las ganas y la alegría No podemos organizar nada Váyanse a la mierda, escribió enojado Luego atacó a quienes considera responsables del terrible momento No se puede entrar al monumental Arroba Patuburri te salió perfecto el operativo Y querías jugar con visitantes El mejor equipo de los últimos 50 años Tuiteó muy picante Pero es no fue todo El presentador también disparó contra el presidente, Mauricio Macri, su viejo amigo con el que actualmente se encuentra distanciado No pueden impedir que le tiren piedras a un micro pero vamos a garantizar un G20 Mamita, escribió Mamita, escribió Y agregó, y Mauricio Macri quería jugar con visitantes TELSM Por último agregó el nombre de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de la comuna porteña y habló de una interna entre la ministra de Macri y el jefe de gobierno de Cava Hoy se dirimieron dos internas Una la de la seguridad de Arroba Patuburri con la de Cava de Arroba Horacio Orlarreta La segunda, la de la barra de River con Arroba Rodolfo Donofrio por la sacudida que le dieron ayer con las entradas en su poder Cerró muy enojado Úrsula Corberó reveló que es lo peor de estar en pareja con el chino Darín Úrsula Corberó y el chino Darín viven una relación idílica, aún a la distancia La famosísima actriz pasa su tiempo entre Argentina y España, su país natal, tratando de mediar la situación entre el amor y su trabajo Cosa que no es nada sencillo Y menos teniendo en cuenta la popularidad que ganó luego de su último rol en la serie de Netflix La Casa de Papel, que le llevó grandes e inesperadas ofertas laborales Los actores están de novios desde hace dos años y, desde entonces, tratan de mantener su relación más allá de todas las problemáticas que se les presenten Se conocieron durante el rodaje de la Embajada, serie de Antena 3, y desde entonces no pudieron separarse De hecho, la bella española reveló recientemente que es lo que más le molesta de su relación con el argentino, y es súper entendible ¡Gracias!